¡Suscríbete! 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 Dame tus manos y te podré alabar Dame tus labios y te podré cantar Porque sin tu amor nada vale ya No me importa si me escuchan gritar Dame tus manos y te podré alabar Dame tus ojos y te podré exaltar Porque sin tu amor nada vale ya No me importa si me escuchan gritar Que tú eres mi verdad, mi amor Ya lo sé, te volviste mi ilusión Señor Y no sé cómo pasó Pero eres mi verdad, mi amor Ya lo sé, te volviste mi ilusión Señor Y no sé cómo pasó Pero me hace bien tu amor Pero me hace bien tu amor Pero me hace bien tu amor Dame tus manos y te podré alabar Dame tus labios y te podré cantar Porque sin tu amor nada vale ya No me importa, no me importa No me importa si me escuchan gritar Que tú eres mi verdad, mi amor Ya lo sé, te volviste mi ilusión Señor Y no sé cómo pasó Y no sé cómo pasó Pero eres mi verdad, mi amor Pero me hace bien tu amor Pero me hace bien tu amor Pero me hace bien tu amor Oh, 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 oh Que tú eres mi verdad, mi amor, ya lo sé, te volviste mi ilusión, Señor Y no sé cómo pasó, pero eres mi verdad, mi amor, ya lo sé Te volviste mi ilusión, Señor Y no sé cómo pasó, pero me hace bien tu amor Pero me hace bien tu amor Pero me hace bien tu amor Y bien tu amor No sé cómo pasó, pero me hace bien tu amor